El texto final de la Reforma Tributaria 2021 ya llegó al Congreso de la República. Fue radicado bajo el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible y pretende recaudar cerca de 25 billones de pesos anuales con los que se espera cubrir el hueco fiscal del país y financiar los programas sociales. Esto es lo que piensan algunos congresistas sobre la Reforma Tributaria. Como lo advertimos hace algunas semanas, esta reforma tributaria le mete la mano al bolsillo a la clase media colombiana. Los servicios públicos tendrán IVA para los estratos 4, 5 y 6 y productos como el arroz, como la leche, como las carnes, saldrán de la lista de exentos a hacer bienes que no causan IVA, lo cual encarecerá gravemente los productos de la canasta familiar. Desde el Congreso de la República y como miembro de la oposición y ponente de la reforma tributaria, me opondré a esta reforma tributaria por considerarla regresiva y altamente perjudicial con la clase media. ¿Cuáles son los dos pilares de esta reforma? Primero, preserva las grandes exenciones tributarias de las que goza, por ejemplo, el sector financiero. Esas exenciones tributarias ascienden a 17,4 billones de pesos. Es el 80% de la base grabable del impuesto de renta. Y básicamente digo que se mantienen porque aplaza hasta el 2023 la eliminación de muchas de ellas. Es decir, de aquí al 2023 no las van a eliminar o encontrarán la manera de preservarlas o mantenerlas mejor. Y en segundo lugar, el otro pilar básicamente es que extiende los impuestos indirectos. Es decir, extiende el IVA no grabando el producto final, pero sí convirtiendo la leche, la carne y los huevos en servicios excluidos. Es decir, subiendo el precio de la leche, la carne y los huevos, que en últimas es una subida de precios que paga el consumidor. Presentan una reforma tributaria inoportuna porque ataca el consumo, se mete con el bolsillo de la clase media y de esa manera afecta la reactivación económica y la generación de empleo. Incluso encarece el costo de los servicios públicos al plantear un IVA para los servicios públicos. Yo creo que debemos votar no a esa reforma. El actual gobierno espera recaudar hasta 23.4 billones de pesos con la tercera reforma tributaria desde que empezó el gobierno de Iván Duque a costa de la clase media, a costa de los ciudadanos y a pie con unas medidas que son absolutamente complejas. Por ejemplo, va a eliminar la categoría de exento, lo que les va a permitir grabar productos que hasta el momento no tenían IVA con el 19%, colocando el IVA a los servicios públicos, poniendo impuesto a las pensiones, cobrando renta a personas naturales, aumentando el precio de la gasolina como un IVA indirecto. Los anuncios han variado una semana tras otra. Estamos todos en una incertidumbre inmensa, por lo que vemos que el gobierno sí tiene una estrategia clara y con esta reforma han jugado a confundir a la gente, a confundir a los gremios, a confundir al país y a la ciudadanía, seguramente evitando que la ciudadanía pueda manifestarse de manera masiva en contra de esta reforma tributaria. Poner en la agenda de la opinión pública temas muy álgidos para luego retractarse y tener debajo de la mesa los micos más fuertes de esta reforma, los orangutanes, como dirían. Este es un golpe a la yugular de la clase media, suficientemente golpeada por la pandemia para que ahora se le fijen nuevas cargas, empezando por volver más costosos los bienes de la canasta familiar y poner a quienes ganen más de dos millones y medio a declarar renta. Segundo, porque lo que hemos conocido muestra que le van a hacer conejo a sectores productivos que le han invertido al país, que están generando empleo sobre unas condiciones dadas, ahora pretenden cambiársela. Y tercero, semejante meta recaudo 25 billones de pesos para programas sociales insuficientes que en la práctica le cambiarán las condiciones de vida de manera muy relativa y no a suficientes familias en Colombia. Pues lo malo de la reforma tributaria es que en plena pandemia, en un momento en que el desempleo aumenta, en un momento en que millones de personas son de nuevo lanzadas a la pobreza, se diga que hay que hacer una reforma tributaria. Lo malo de la reforma tributaria es que se pretenda que en un contexto de crisis como este se pretenda sacar del bolsillo de los colombianos 25 billones de pesos, una suma que nunca ninguna reforma tributaria se había propuesto obtener. Lo malo de la reforma tributaria es que se busca que la misma la financien los sectores populares. Generalizar el IVA, clavarle más impuestos a la gente más pobre, a todos aquellos que tengan salarios por encima de 2 millones y medio de pesos. En síntesis, lo malo de la reforma tributaria es la reforma tributaria.